¿El motivo de estas impugnaciones y qué proceso están ahora mismo? ¿Cuántas son? ¿Qué argumentaban ellos? El argumento presentado por respecto de la circunscripción 4 fue de que se manifestaban inconsistencias en 155 actas. La resolución que la Junta Provincial Electoral del Guay ha emitido desde primera instancia es que los requisitos que exige la normativa para presentar esa reclamación son de cumplimiento taxativo. Al no haberlo presentado como establece el Código de la Democracia el recurso fue en esta primera etapa negado. Luego pasó a una impugnación al CNE en Quito quien luego de la resolución pertinente también emitió un acto resolutivo en que no concedió aquello. Hoy por hoy, según tenemos conocimiento han presentado esta impugnación ante el Tribunal de lo Contencioso por estas 155 actas y nosotros como Junta tenemos la obligación legal de suspender la proclamación de resultados de esta circunscripción hasta que haya una resolución de carácter de los tiempos y plazos ya corresponden definirlos y analizarlos. Es decir que solo habría la programación solo de los resultados de la resolución 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Que es lo que hemos hecho el día de hoy proclamar de circunscripciones territoriales 1, 2 y 3. Nos mantenemos pendientes del número 4 hasta que exista una resolución a nivel de orden judicial que esto ya no es competencia de la justicia. ¿Qué partidos políticos son los que impugnen? La impugnación presentada por el Movimiento de la Constitución Política y Revolución Ciudadana. ¿Abogado, y según la ley no determina qué tiempo se pueden demorar para dar resultados? Sí, pero eso no es materia de la Junta. Es materia de la Junta. ¿Ustedes no le dan un plazo para que...? No, no. La ley establece los plazos y es en materia contenciosa que tiene que resolver la resolución electoral. La Junta como tal ya se produció, ya emitió su resolución y salió de su competencia. ¿Tiene que esperar? Toca esperar para efectos de que podamos emitir la resolución pertinente y la proclamación que corremos. ¿La proclamación completa? ¿La proclamación completa? ¿La proclamación completa? Así es. Por eso suspendimos la sesión, no podemos cerrarla hasta tanto tengamos el resultado final. ¿Su nombre y su cargo, por favor? Daniel Ventimilla, presidente de la Junta Provincial Electoral del Gobierno. Gracias. Muchas gracias.